Hola, hola. Ahora vamos a completar oraciones con imperfecto de subjuntivo. Uno. Fue una mala idea que él condujera. El verbo conducir es irregular, entonces para tercera persona singular, para él cambia a condujera. Número dos. Ellas no querían que él siguiera las reglas del juego. El verbo seguir, to follow, cambia y es irregular en tercera persona singular como él, ella o usted. Tres. Dudaba que vos me dijeras las respuestas. El verbo decir también es irregular y cambia a J, a la consonante J, dijeras para tercera persona singular como él, ella y usted. Cuatro. Era necesario que yo estuviera en el trabajo ayer. Cinco. Fernando sugirió que nosotros nos vistiéramos de negro. Tres. Tres. Tres.